Hola, ¿qué tal? En el video de hoy vamos a ver mecanismos. Recuerden que los mecanismos son para agilidad de dedos y esto es para que también nosotros practiquemos nuestras digitaciones, ya sea que ya las hayamos visto o son nuevas. Entonces, pues vamos a practicarlas y en este caso vamos a ver los dos ejercicios de mecanismos, que es el número 116 y el número 117. En este caso son piezas que ya habíamos visto, son notas que ya habíamos visto antes. ¿Vale? Entonces, bueno, pues comenzamos. Bueno, entonces comenzamos con el ejercicio número 116. Bueno, vamos con nuestro ejercicio 117. Eso sería todo por el video de hoy.